¡Hola, hola! Bienvenidos un jueves más al Zacatín. No os mováis porque en esta hora vamos a conocer un montón de cosas sobre Granada. Vamos a conocer cómo podéis haceros un tatuaje. Vamos a ver animales. Hasta vamos a dar un truquito para los hombres. Bueno, pero ya no contamos más, ¿no? Que nos lo cuente el sumario. Hoy vamos más allá del mundo de la acupuntura. Hemos visitado a un fisioterapeuta y nos ha contado cómo es esta técnica milenaria que procede de China y que se utiliza como alternativa a la medicina. Descubre con nosotros cómo se fabrican los jabones, que benefician en los bálsamos naturales y las últimas novedades en cosmética natural. De nuestra mano conoceréis una clase de jabón muy especial. Adaptarse o morir. Las nuevas formas de trabajo hacen que podamos compartir espacios para maximizar recursos. Además de un puesto de trabajo, también se pueden realizar actividades y ver exposiciones. Un espacio muy polivalente. ¿Imaginas poder encontrar en un mismo espacio desde los juegos más clásicos hasta lo más actual? Un paseo por el cómic, las series de televisión y muchas más cosas podremos descubrir en la tienda Frickmondo. Muy atentos al consejito de hoy. Irá dirigido especialmente a los hombres. Y en el rinconcito de esta semana, Mónica y Maripaz se dan un paseo por un lugar muy céntrico de Granada. Nos contarán su historia y terminarán en un lugar muy conocido por todos. Ya empezamos con el primer reportaje. Maripaz, ¿qué tenemos? A ver. Bueno, ¿qué opinas tú sobre los tatuajes? Siempre he pensado en hacerme uno, la verdad, pero es que me da un poquillo de cosa. Bueno, hay quien lo relaciona con los presidiarios. Sin embargo, hay quien cree que es una forma de hacer arte en el cuerpo humano. Hemos hablado con un profesional que nos puede dar algunos consejos a la hora de hacernos un tatuaje. Oye, pues a ver, porque lo mismo me animo y todo. Vamos a verlo. Asociados comúnmente con la delincuencia o los presidiarios, los tatuajes no son más que una forma de hacer arte en el cuerpo humano. Pero más allá de ser una moda pasajera, hay una gran historia detrás de estas pinturas. Bueno, pues la historia del tatuaje, sin sonar pretencioso, te diría que es la historia de la humanidad. Decía un arquitecto, un famoso, que todo arte es erótico. Y el hecho de maquillarse el cuerpo es en sí una experiencia artística y que quiere decir algo respecto a la mirada de los demás. Desde que el hombre es hombre se han tatuado, se han hecho piercing y otras modificaciones corporales, como puedes ver en muchas tribus, como pueden ser africanas o en América, como llevan las orejas dilatadas o se deforman el labio, o se tatúan o se escarifican los brazos. Con lo cual, el tatuaje y la modificación corporal va con la historia del hombre. Por moda, por tradición, por curiosidad, por imitar a personajes reconocidos o simplemente por contar historias a través de la piel, cada vez son más las personas que se tatúan. En el tatuaje también ha habido modas. Antes de los presidarios era de los marineros, luego por una época bastante grande si quedó asociado a sectores más marginales y ahora vuelve a estar de moda. ¿A qué se debe? Pues que ha cambiado la moda y que ha influido mucho, que gente muy famosa de televisión, por ejemplo, haya usado los tatuajes. No se puede decir que se lleve una moda sola. Es verdad que lo que hablamos de su nivel de popularidad, de ciertos famosos que llevan determinado tipo de tatuaje, hace que determinadas personas imiten ese tipo de tatuaje. Pero se hace de todo. No se puede decir que solo se haga un estilo, porque se hacen todos los estilos. Por lo menos en nuestro estudio lo hacemos. Tatuarse es algo muy personal y para toda la vida. Por eso no se puede decir que exista algún modelo que sea el más tatuado. Cada persona elige el suyo, aunque sí se pueden tomar ideas prestadas. De hecho, ahora lo viven futbolistas, famosos cantantes y tal. De cierta manera lo ha popularizado. Ya forma parte, yo creo, que es difícil que se vaya de la cultura popular. Tatuajes pequeños, de notas musicales, estrellas o similar, pero hay quienes son más atrevidos y se decoran partes enteras del cuerpo, eso sí, en varias sesiones. Hay gente que se hace toda la espalda, toda una pierna, son tatuajes que salen por sesiones. Y hay gente que viene con un pequeño detalle, un nombre, una nota musical, una estrella. Como te he dicho, cada persona es diferente, cada uno. Hay clientes más serios, coleccionistas, gente que quiere un detalle. Más grandes o más pequeños, pero todos siguen el mismo proceso. Hacer un tatuaje con color, puede dar diferentes gamas, no sé en qué tipo de tatuaje, como puede ser el japonés o el realista en color, pero también lo puede ser exactamente lo mismo en blanco y negro. Tatuajes con más profundidad, exactamente lo mismo. Pero hay algunos diseños que no cambian. El tatuaje japonés, el tatuaje polinesiano, el tatuaje tradicional, realístico, biomecánico, y luego a qué cosa que pienses se puede tatuar y se puede intentar acoplar dentro de ese estilo. Como si tú te quieres tatuar una moto, la puedes hacer en diferentes estilos. Realística, va a hacerla más tipo cómic, más tipo dibujo. Una vez que nos decidimos por el diseño, lo más importante es buscar el local donde tatuarse, no debe ser cualquier sitio. Estas son algunas recomendaciones a tener en cuenta. Hombre, yo le diría que primero que miren que sea un sitio profesional en la forma de trabajar y en la forma de cuidar el higiene. Todo estudio de tatuaje que está abierto debe tener una licencia, eso primero. Y el personal que trabaja en el estudio debe al mismo tiempo estar formado. Lo que se pide ahora mismo en la comunidad andaluza es que hayan pasado un curso higiénico-sanitario. Aparte de haber tenido la licencia, luego cada año el ayuntamiento por medio ambiente nos pasa una excepción, por así decirlo. Tienes que tener, por ejemplo, la recogida de residuos, tienes que tener tu licencia, tienes que tener una vacuna puesta al día. La higiene del tatuador, del local y de los materiales utilizados para realizar el tatuaje es fundamental. Sobre todo hay que tener en cuenta que es algo muy personal y que dura para toda la vida, porque aunque existan métodos láser para eliminarlos, no suelen ser muy eficaces. Hay métodos como el láser que te pueden ayudar a quitártelo, pero vamos, yo de ahí no puedo hablar mucho porque no es mi campo. Pero al igual que en los tatuajes, en los láser no hay toda la profesionalidad que debiera. Y no utilizan buenos láser, no se borra bien, es una agresión también bastante fuerte a la piel. Por lo cual sí hay que pensarse antes de tatuarse que es para toda la vida. Por todo esto, un tatuaje además de ser una obra de arte plasmada en el cuerpo humano dura para toda la vida. Eso sí, si se tiene claro, el dolor no importa. Pues no sé yo si me animaré a hacerme alguno. Bueno, ya sabremos lo que has decidido. Vale, pero vamos a cambiar de tema. Como sabes, la semana pasada fue San Antón y es tradición llevar a las mascotas para que las bendigan. Bueno, a las mascotas y a los animales que no son mascotas, porque yo he visto animales salvajes también, ¿eh? Que tú has visto, no sabes lo que vi yo. Mira. El día de San Antón pasa todos los años por ser el día en que la gente saca a sus mascotas a pasear y acuden a los centros religiosos para que sean bendecidas. Desde hace años, una tienda de animales tuvo la iniciativa de preparar un altar, traer a un párroco y ya de paso dar de merendar a todo el que se acerque por allí. José González, el gerente de la tienda, nos contaba esta curiosa bendición. Bueno, pues la gente viene, también le crea ambiente de que nosotros le damos sus meriendas, le damos sus detalles. ¿Y viene mucha gente? Todos los años, todos los que vienen, quedan contentos. Y cada año, la verdad es que vienen más gente. Yo creo que a la gente le gusta venir con sus mascotas, cada uno lo que tiene, porque no solamente vienen perros, vienen gatos, pájaros y roedores de todos los tipos. Viene mucha gente y trae cada uno sus mascotas. ¿Y cómo bendicen aquí a los animales? El cura Coy le va echando su agüita y lo va bendiciendo y van pasando por allí, por el altar que ya tenemos montado. ¿Y qué pedirán para sus mascotas? La gente no pide nada. Nosotros lo que sí tenemos es regalos para todas las mascotas, preparados. Aparte que les da a los dueños su merienda y su café y tal, tenemos regalos para todas las mascotas. Todas las mascotas que vienen se llevan sus regalos. ¿Qué regalitos se llevan? Pues este año, todos los que son perros, les tenemos unas bolsas preparadas con chuchería, con huesos y con cosas de esas. Y el que no sea gato, o sea jaste, o un roedor o lo que sea, le tenemos preparado ya otras cosas. ¿Cuál será el animal más raro que haya pasado por aquí? ¿El más raro? No, raro, raro, parece ser que va a ser hoy cuando va a venir el más raro. Y aquí le tenemos. Nadie se esperaba que un oso apareciera en estas instalaciones, porque hay mascotas de todos los tamaños. Un oso bien amaestrado que hizo las delicias de los más pequeños, tocando la trompeta, haciendo bailar el hula hop, y tan cariñoso como puede ser un perrito, a gran escala, claro. ¿Y el párroco qué opina de esta iniciativa? Me parece magnífica, es una forma de celebrar religiosamente también los animales, y creo precioso que venga la gente aquí a que se han bendecido. Y a la hora de bendecir al oso... El oso me ha dado un poco de miedo, la verdad, pero bueno, también es un animal. Pero tendrá que cumplir con su tarea y hacerse con él, porque la gente siempre es muy agradecida. Lo agradecen, lo agradecen. ¿Y por qué trae la gente a sus mascotas? Pues porque como nunca suele estar así con muchos perros, porque no da esa casualidad, y lo vi un día que venía a comprar, pues nos parece una cosa graciosa, y poquísimos probar. Vení, no nos esperábamos tanta gente, y la verdad es que son cosas que ayudan a que la gente, pues, saca a sus animales, y está muy bien. Y es el primer año que tenemos al gato, y por eso hemos venido. Y siempre tenemos una historia bonita con ellas. Una vez se me perdió, y recorrió casi tres kilómetros sola hasta llegar a mi casa, y que ella es muy mayorfica, y que la quiero mucho, mucho, mucho. La semana de tener lo tenía tres meses, y se puso para chuchillo, y nos dijo que tenía un cáncer, y que había que sacrificarlo. Pero dijimos, bueno, vamos a dejarlo, a ver, y mira, a día de hoy, después de un año... Porque además de compañía, nos dan muchas alegrías. ¡Qué gracioso! Con su regalito y todo, si es que me encantan los animales. Pero bueno, ahora vamos a hablar de salud, porque tú tenías unos dolores de espalda, y te me fuiste a una sesión de acupuntura, ¿no? Sí, aprovechando que tenías el dolorecillo, contacté con un fisioterapeuta que trabaja con una de las técnicas, que es la acupuntura, que es una técnica tradicional china, que consiste en la inserción de agujas en muchas partes del cuerpo. ¿Quieres ver lo que me dijo? Vamos a verlo. Hola amigos, debido a mi dolor de espalda, me he venido a la consulta de Salvador Mora. Es un fisioterapeuta especializado en muchas técnicas, entre ellas la acupuntura. Me ha dicho que yo creo que algo me puede solucionar, así que vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, pues ya estoy aquí sentada con Salva, nuestro fisio, y vamos a preguntarle a ver en qué consiste esto de la acupuntura. ¿En qué consiste? ¿Qué podemos solucionar con ella? Y bueno, Salva, cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste esto de la acupuntura? ¿De dónde viene? Bueno, la acupuntura es parte de la medicina tradicional china, es una técnica milenaria, y bueno, básicamente se usan agujas y se ponen en puntos especiales, ¿no? Y se usa para afectar a la salud del cuerpo, de alguna manera, ¿no? Luego tiene un montón de ramas, igual que la medicina alopática o la medicina occidental, ¿no? Yo, como soy fisio, estoy un poco más especializado en el dolor musculoesquelético, o en el dolor neural, en el dolor en general, ¿no? Pero luego, pues bueno, se puede tratar una diabetes o se puede tratar lo que sea, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que llevas? Hombre, yo empezaría la sesión contigo igual que cualquier fisio, haciéndote un interrogatorio bastante largo para saber si tu dolor es neural, es inflamatorio, es mecánico, o sea, para dilucidar un poquito, hacer lo que llamamos diagnóstico diferencial, porque a lo mejor tu dolor de espalda es un tema mecánico, o tienes una inflamación, o tienes una hernia, ¿no? Todo eso se basa en un interrogatorio y en una exploración que yo te hago, ¿vale? Y ahí todavía no entra la acupuntura, es simplemente un diagnóstico, podríamos decir, una valoración, ¿no? A partir de ahí es donde voy a valorar si te voy a poner acupuntura o no, porque a lo mejor tú necesitas terapia manual solamente o necesitas, yo que sé, cualquier otra terapia, ¿no? En el caso de que te pusiera acupuntura, pues tendríamos que ver para qué tipo de dolor la ponemos, y eso cambia totalmente el tratamiento. O sea, no hay una receta que digas para el dolor de espalda aquí, eso no existe. Según cada persona, el cuadro que tenga, su perfil... Claro, pero igual que la medicina, o sea, si no, no harían falta médicos, ¿no? Claro, el médico es el que decide si tú te tomas una cosa o te tomas otra, porque claro, no es lo mismo un dolor, y por eso tú no le puedes recetar a tu vecina, ¿no? La acupuntura es igual, ¿no? Es una formación larga, bueno, debería ser larga, porque luego hay cursillos por ahí y tal, pero se supone que son mínimo dos años, ¿no? Y tienes que aprender a hacer todo este interrogatorio en función a qué tratamiento vas a hacer, ¿no? ¿Qué perfil de paciente tienes? Tienes desde niños hasta gente más mayor. ¿La gente más mayor es reacia a esto o también se suman a las nuevas técnicas de medicina? Bueno, normalmente un paciente que viene a mi consulta ya de alguna forma viene mentalizado, o por sí mismo o porque lo trae algún hijo, o... Te estoy hablando de gente mayor, de 90, 80 años, ¿no? Este tipo de gente es verdad que es reacia porque culturalmente la acupuntura aquí no tiene mucha cabida en nuestra tradición médica, ¿no? Y normalmente, bueno, vienen ya mentalizados por algún familiar o algún amigo que le ha ido muy bien. Entonces, como que a través de esa persona confían un poco. Y luego, pues bueno, el profesional tiene que hacer también una labor didáctica, ¿no? Con esta gente les explicamos qué se les va a hacer, si les va a doler o si no. Normalmente la acupuntura nunca duele. Ese es el miedo que tiene toda la gente, ¿no? Mucha gente sí. A que les pinchen. Hablas de agujas y ya salen corriendo. Claro, lo que pasa es que la aguja de acupuntura, ahora la vais a ver... Sí, enséñamelas, enséñamelas. No tiene absolutamente nada que ver con una aguja de sacar sangre. Porque ten en cuenta que una aguja de sacar sangre es un tubito que lleva un hueco dentro. Estas agujas son un pelo. Y además tú la ves aquí muy larga, pero esto es largo simplemente para que sea cómodo manipularla. ¿Vale? Y no tener que tocar... ¿No la creas sincera? Por supuesto que no. Y quede claro. Claro, esto tiene un tamaño para poder manejarla con comodidad sin que se te esté escurriendo y cayendo y sin tener que tocar la parte que vas a pinchar. Son agujas estériles, desechables, esto va a un contenedor que además recoge una empresa. Todo esto está legislado. Eso es importantísimo. Claro. Que la gente sepa que está todo súper cuidado, que todo es estéril, que se abre uno, se usa con un paciente y se tira. Esto es un... Y se vuelve a abrir otra. Eso, tranquilos. Igual que con la reflexoterapia, que se sirve del pie como reflejos del resto del cuerpo humano, aquí no hay una parte del... ¿Sí? Sí. La reflexoterapia interfiere a la reflexología podal. Sí. Eso es parte de la medicina tradicional china también. Es lo que llamamos microsistemas. Los microsistemas son partes del cuerpo que contienen reflejo con todo el cuerpo en general. ¿Vale? La oreja es un microsistema. La pupila del ojo es un microsistema. Lo que pasa es que se usa solo para diagnóstico. Porque no te voy a poner una aguja en el ojo, evidentemente. La palma de la mano es un microsistema también. Hay acupuntura solo con la palma de la mano. En la cara también está reflejado todo el cuerpo. En la planta del pie. ¿Qué es lo que más le duele a la gente? ¿Cuáles son los puntos que más tienes que...? Normalmente cervicalgia y lumbalgia. Porque, bueno, me imagino que por la vida moderna, ¿no? Tenemos, pasamos muchas horas así. Y así en un ordenador. Mira, yo ahora mismo estoy así. O también trabajos como un pintor, peluquería, conductores, ¿no? Un cámara también. Gente que trabaja con los brazos arriba. En fin, trabajamos mucho tiempo en posturas que no son sanas. O que no son fisiológicas, por decirlo así. Los músicos, por ejemplo, tienen mucha patología también. Porque imagínate pasarte horas al día así. Pues tu cuello, la verdad que sufre. Entonces, normalmente la gente que pasa mucho tiempo al día en una postura no fisiológica, como puede ser sentado, es la gente que más dolor de espalda tiene. Entonces, ¿hoy no me puedes curar mi dolor de espalda? ¿Tendré que venir otro día? ¿Que me hagas un estudio? Claro. ¿Y ya que me vayas poniendo las agujitas? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Normalmente una sesión dura una hora mínimo. Y la primera sesión a veces dura hora y media. Porque necesito una media hora extra para interrogarte, ver cómo es tu cuerpo, ver tu postura, en fin, digamos, hacerte pruebas diagnósticas, etc. Bueno, pues nada, tendré que volver otro día. Así que nada, el próximo día que me pueda venir, que tenga un hueco, me vendré a que Salva me haga un estudio total de cómo estoy y a ver si me puede quitar el olorcillo este de espalda que tengo. Seguro que sí. ¿Os lo estáis pasando bien? Pues no os mováis porque volvemos enseguida. ¡Suscríbete al canal!